El Nuevo Día reporta que el desempleo alcanza el 12%. Cientos no pueden pagar la renta. Una familia se muda al campo. Cultivan una finca de café. Más puertorriqueños apuestan a la agricultura. Cuatro restaurantes abren para servir ingredientes locales. Ahora, más jóvenes trabajan en empresas agrícolas. De las noticias, nacen noticias. El Nuevo Día. Conocimiento que transforma. ¡Gracias!